Es un problema pasar de allá para acá, que acá tenés un jardín y los chicos vienen con todas las zapatillas sucias, las mamás que tienen que cruzar con los changuitos. Al día de lluvia yo me tuve que ir para allá y en la bicicleta es imposible de pasar. Aparte, el problema es el foco infeccioso que crea eso. Y ahora hace como dos meses, tres. Constante, así como se ve ahora constante. No, ahora no está fuerte, sale como que te va a levantar la cabeza para arriba. Sí, el otro día se cayó un niño acá, lo llevaron adentro las maestras, lo tienen que higienizar. El mío tiene una discapacidad con una transquetomía y epilepsia y si el nene le agarra epilepsia, tengo una urgencia, la ambulancia no me entra. Pues yo estoy en principio, tengo un zanjón y todo el barro podrido, todo justo pasa por enfrente de mi casa. Si yo ya, a mí me pasa algo con el bebé, a mí la ambulancia no me entra. Y esto ya lo hablamos con el delegado, hicimos una nota también, lo pasamos en el Facebook, todo, pero ninguno fue capaz de venir a ver si necesitamos algo, necesitamos que arreglen la calle, nada. Lo que necesitamos es que vengan cada tanto a ver cómo está la calle esa, porque es la boca de desemboque de todo lo que pasa, cloaca, desborde. ¿Todo termina ahí? Todo termina justo ahí en el zanjón, justo que está enfrente de mi casa. Han hecho varios reclamos, han ido por Magallanes, lo destaparon, pero después siguió igual lo mismo. Igual pasan los camiones que arreglan la tierra y todo, pero rompen las mangueras. Porque no es que ponen tierra, raspan lo que hay, raspan y sacan lo poca tierra que hay buena.